Woody, ¿por qué estoy vivo? Eres un juguete. Perteneces a Bonnie. ¡Estos son tus amigos! Woody, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una. Tengo todas las preguntas. ¿Quién quiere irse de viaje? ¡Yo! ¡Vacaciones! ¿Necesitas ayuda? No, 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 yo me encargo. Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky. ¡Body! ¿Le ha pasado algo? ¡Bus, tenemos que recuperar a Forky! Recibido. ¡Estoy entrando en pánico! Cambio de planes. Jesse, Ham, Bus, Bo, Rex, Señor Patata. ¡Eh, cuidado, tío! ¿Qué hacemos? Rescatemos al tenedor. ¿Debería preocuparme? Mis chicos son veteranos. Lo soportarán. ¡Voy para allá, Woody! ¡Body! Conozco al juguete perfecto para ayudar. Duque Boom, el especialista más espectacular. Toma ya. Eso. Está posando. Duque, necesitamos que... Espera, una más. Toma ya. ¡Espera! ¡Body me salvará! Lo conozco de toda la vida. Dos días. Así es como somos. Por dentro... ¡Cuánto relleno! Tenemos que encontrarlo, mamá. Bonnie necesita a Forky. Sheriff Woody siempre acude al rescate. Vais a tener que dar un señor salto, Duque y tú. ¿Cómo que yo? Vamos con el boom. ¡Ya! Ahí es donde retienen a Forky. ¿Cómo conseguimos esa llave? ¿Qué tal el clásico ataque esperuchante? Buena idea. ¿De dónde habéis salido vosotros? ¡Las llaves! ¡Dérenoslas! ¿Dónde están? ¡Las llaves! ¿Dónde están? No vamos a hacer eso.